y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal amantes de los dados y de la sangre un día más un partido más en esta gran liga que estamos viviendo un derbi tenemos en el campo compañeros un derbi que sabe a recuerdos un orcos contra humanos guiño guiño codo codo el que me lo quiera entender es que es un vejuno y vemos dos grandes equipos que por favor que nostalgia que recuerdos que 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 por favor pero como un humano tiene un entrenador enano madre mía espérate que están cambiados no no están cambiados hay por favor es un infiltrado vemos los dos combatientes saltando al terreno del juego vale bolas de fuego por parte de dan la bestia y los universitarios por parte de chancla voladora eso era la chancla que lanzaba tu madre cuando no habías comido todo vemos el goblin lanza la moderna lanzamiento para bolas de fuego lanzó ganó el lanzamiento así que vamos a verlo desde el ataque vale una disposición de momento a ver cómo la coloca parte con los cuatro blitzer tres defensas grandotes y el resto imagino que serán líneas y el volcargue correcto vale y por parte de los humanos aquí lo tengo yo un pelín más perdido tenemos al lanzador tenemos a los blitzer dos receptores vale una disposición bastante neutral por parte de los dos con una campo muy abierto el jugador humano obviamente no va a optar por la opción de buscar el pegoteo vale primero que cae al suelo ojitos en cara a cara a cara y van contra derecho y solo se empujan madre mía parecía que iba con un peor de intenciones pero no ha sido así coloca una línea defensiva para la cual intente yo creo que el balón va a ir por este lado yo creo que es más que evidente que la jugada va a partir por aquí yo creo que ahora mismo cerrará por aquí aunque los orcos sabemos que no tienen una gran movilidad por lo tanto se puede permitir eso mismo pegar un famombazo con el ogro al estudioso madre mía como me gustan los nombres de este hombre dan la bestia desde luego no perdita en la bestia no perdón los universitarios los universitarios a ver estudioso geografía el pellazo vale se viene el bleach ojo cantón princesa madre mía llamándose princesa que podría salir mal compañeros le mete presión como es el típico juego orco busca el pegoteo busca que haya el fallo para poder tener esas dosis de hostias reserva un poquito el lanzador y como decimos cubrimos y cubrir un poquito posiciones intenta eso intenta el pegoteo el jugador humano le toca buscar reubicarse buscar evitar esas que esas hostias y vemos el primer nada en poquito retro cuidado vamos le sale bien el placar madre mía que riesgo con ese retro ahí podría haberlo pagado muy caro segunda hostia y nada las armaduras son de mithril compañeros los enanos han forjado estas armaduras le han ayudado a los enanos para ojo el peyaz que puede sufrir la primera y de momento los dos equipos cuidado siguiente siguiente derecho cuidado con derecho y derecho se ha comido la patada voladora racatúpeti para el jugador de humanos sigue con una posición muy buena esa colocación que tiene ahora mismo esa muy buena línea de defensa intenta tener las dos cosas el balón bien protegido pero a la vez una posición ofensiva buscando ese pase ese touchdown rápido el jugador de orcos chancla voladora levanta a sus jugadores del terreno de juego ojo que se viene que se viene matemáticas le da le da le da al palo con ese 6 ojo la esquiva madre mía el orco madre mía ese orco como se llamaba gimnasia no el peyaz y geografía por ahí el orco sigue buscando pues eso una posición defensiva pero que no le salga el pegoteo tan cómodo como debería ser en la primera se la llevan los dientes cuidado cuidado podría haber ese sufrido cuidado al sufrido madre mía este matemáticas por favor que por ahí no ha pasado we y buenas noches que le zumba a estudioso pero con cuidadito con mimines atención siguiente golpeteo y nada naturales naturales siempre otro sufre otro empujoncito sin más muchas caricias estamos viendo en el encuentro mucho mucho mimo ojo las flechitas las flechitas al estudioso cambia la jugada es lo bueno que tiene el equipo humano que esa movilidad 8 y esa movilidad 7 frente a su movilidad 5 y 6 puede ser perdón movilidad 5 y 6 movilidades 6 en los blitzers y me parece que en el lanzador también 6 corregimos corregimos 5 y estos 5 veis pues no lo había dicho tan mal 56 le puede le puede llevar a eso a que el cambio de juego por parte de dan la bestia le resienta un poquito en el campo la chapa siguen siendo duras madre mía los orcos lo intentan con todas sus ganas los humanos también pero nada ojito se viene la siguiente se viene la siguiente y nada con ese 8 al palo porque esa nueve no con ese 8 ha ido al palo cuando este hombre tenga golpe mortífero ese hombre lo mismo podríamos hablar de lamentarlo el volcar que se lleva se lleva en una situación ahora mismo peli aguda el jugador de humanos considero que se ha puesto en riesgo ojo primera armadura y nada solo lo manda a dormir un poquito nada una sieste cita nada más ha dado le sale placa le sale le el zambombazo y uy uy ese 7 atención que se va al banquillo se va al banquillo vamos a ver lo que como resulta en la afición ahí y pimpam o uno la mano los huevos por favor nada simplemente está durmiendo este es una siesta un poco más grande dependemos de lo que nos diga el entrenador de cómo ha transcurrido todo lo demás vale cuidado con sociales primera herida grave del torneo ojito no perdón que teníamos en otra en el de herida grave que se ha llevado sociales madre mía que poco me gustaba esa asignatura ojito que sociales tendremos que hablar con chancla boradora para ver el resultado de la herida si es un esguince cervical o es algo más grave yo creo que es doble luxación del ligamiento interno posterior e intenta la presión sobre balón seguimos con la presión con sobre balón tiene reservado de otras maneras al lanzador muy sabiamente la verdad es que los dos están jugando en un clásico muy clásico pero a la vez están dándole unos detalles técnicos que se nota la calidad de los jugadores como todos podemos tener fallos ya ya es una cosa que no vamos a decir cuando hay fallos o no hay fallos básicamente porque los dos hay que vivir el momento hay que vivir la intensidad con la que se juega una liga y yo considero que ahora mismo los dos están a un gran nivel es un inicio de jornada es un inicio de liga y nos están ofreciendo un gran espectáculo compañeros a dado le sale el ambos derribados ojito uy es solo una siesta vaya 10 compañeros vaya la lástima que ha sido un 6 ojo los humanos se están resarciendo de todas esas temporadas que han estado sufriendo el acoso de los orcos ojo se cae del balón con la esquiva o cogido de los acontecimientos cuidado 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 porque su ataque turno 5 y el jugador de dan la bestia ha caído redondo a tropezar con un cordón y se ha petado los dientes madre que decisivo ha sido esa esquiva vale aquí intenta pegar no pasa nada porque sí que tiene esquiva veamos cómo reaccionan los jugadores ante una jugada tan clave como haya sido ese fallo en la esquiva vale doble flecha no pasa nada tecnología le hace un empujoncito para controlar un poquito más la zona y tener control sobre este espacio de aquí para que tenga que hacer esquivas y tenga que arriesgar pero ojito porque está en clavo la dora ha dicho que no se va a quedar atrás y que no va a acceder el partido va a dar hasta el último hace un change push muy bueno para liberar ah bueno no pero si bueno ha hecho el change push ojo que falla la recogida vale remonta madre dios hasta el último momento vamos a sufrir con este partido por favor vale el placar le ha salido caro que no tener placar esa jugada pero bueno había que correr riesgos aquí ya no estamos dentro de jugada el balón está aquí y todo lo demás es posiaca ojito zambombazo por parte de naturales a en guilaran matanza siguiente a dado que le sale una flechita ojo bueno tiene dos roles no es mucho riesgo porque ahora le vuelve a pegar con este siquiera ha dado se hace hueco hacia el volcarrier de humanos con el profesor el profesor claro que es que falta de profesor mucha presión ahora mismo en balón madre mía el jugador de humanos tiene que estar dan la bestia que cuidadín cuidadín porque ahora mismo cualquier fallo es crítico compañeros recupera jugadores estamos en un momento donde toda la tensión es poca atención zambombazo que se lleva música música no lo habíamos visto muy activo en este encuentro pero mira ahí lo teníamos parecía que estaba escondidito atención se va a jugar a esquiva tres más no con las esquiva otra vez no que le falla la esquiva bueno no le falla la esquiva no tiene esquiva que el 8 1 y menos mal que ha sido doble 1 en la acción de armadura porque si no podríamos lamentar otra baja más vale empiezan las hostilidades nuevamente por parte de naturales previa hostia de geografía tecnología sólo consigue una flecha ahí estamos se tirará al dado vale empieza por ahí tiene placar pero opta por la opción de la flecha obviamente para apartarlo de balón el profesor recoge la pelota que derecho la ha dejado e intenta su camino hacia adelante pero con los turnos que quedan posiblemente no llegue a se lanza el pase ojo en la intercepción del pase ojo la intercepción del pase que ha sido buena madre mía niño lo que os acabo de decir antes que este partido es un carrusel de emociones es una feria de sentimientos es el granizado que nos hacía falta se lanza los dos daditos que no consigue nada pero lo separa de la jugada de balón y le permite otro golpeo a dos daditos a estudioso que ojo madre mía los humanos como tienen cargada la mecha el pase se va a jugar el pase se viene pase ojito el pase es correcto vaya touchdown de dan la bestia por favor vaya touchdown para en el último segundo cardíaco por favor madre mía niño que touchdown que pase como ha reafirmado diciendo nosotros estamos aquí y no vamos a dejar de pelear grandísimo pase grandísimo jugada sin re-rolls madre mía niño por favor veamos como recupera este turno de ataque los orcos los de las tanclas voladoras este palo del último turno bueno perdón último turno del ataque de dan la bestia ataque que se ha llevado sus frutillos al horno que se ha llevado ese touchdown magnífico majestuoso impresionante desde luego gran pase gran pase de bilgein y irra no sé qué bueno de virgen federico para los amigos con esa recepción que madre mía madre mía los orcos de chanc laboradora se llevan un error gratis nada van a intentar el golpeo sin más el primero sale un 9 wii al palo el segundo simplemente es una flechita se lo pasa a su compañero se viene a tres daditos se vienen los tres daditos tres daditos chanclazo de matemáticas que ojo y un 7 se vienen otros tres daditos y a mi tecnología la tecnología va a hacer de las suyas tecnología va a hacer de las suyas abre chapa y uy vaya 12 niño lástima que la herida haya sido un 5 pero vaya 12 compañeros intenta el pase y el pase es bueno vaya primera parte pese al 1-0 no está nada dicho esto no es blue ball esto es la guerra compañeros vaya dos jugadores estamos viendo en el terreno del campo batiendo es el cuero de igual a igual ahora mismo si ya me media dinero por decir oye quién crees que va a ganar ahora mismo no os tengo ni idea de quién va a ganar el partido está abierto pese a ese 1-0 no está nada dicho los dos han dado hasta la última gota y bujo patada alta se coloca al orco y no la coge el profesor ha fallado su primer balón nada flechita por parte de geografía a gustin come hierba veamos si agustín va a comer hierba retrol y madre mía como se ha visto ahí la doble calva y el doble guarinai pero si nada salió una flecha ojito que ya se ve en el zambombazo agustín come bien con mi mierda no perdón come hierba veamos si va a comer hierba y no historia contra el gran nada las armaduras ya lo digo están forjados por por los mismos enanos de que forjan todo el mitril del planeta ojo derecho vea podemos hablar de primera baja de manos y no madre mía las armaduras como están la de los orcos estaba un poco más blanda la de sociales pero bueno vale tiene el centro dominado con esos golpeteos internos en la zona central lo cual le permite pues tener una defensa central y un poco más abierto el terreno porque le tocaría dar toda la vuelta es una jugada muy inteligente la verdad que es muy muy inteligente porque así en depende hacia dónde le vayan los jugadores él lleva la jugada hacia un sitio o hacia el otro o directamente la lleva hacia el centro es una muy buena jugada porque ahora mismo eso le ha cedido un poco más esta parte del terreno y él tiene la misma movilidad hacia aquí que hacia allí por lo tanto a él le da igual pero sí que le puede mantener esos contactos siempre y cuando aquí haya algún caos o aquí o aquí como os había dicho ojito famombazo y quien ha sido música le ha mandado a dormir a albrick deslumbrante y va a hacerse una super caja fuerte de orca recordamos que va con nueve o sea con diez sin mal no me equivoco uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez jugadores va en una diferencia de uno porque llevaban a ser inicio de jornada los dos equipos parten con un roster de 11 barro claro perdón la chancla guardadora va con 11 y dan la bestia con 11 que mal chiste lo siento pero de vez en cuando se me escapa que uno vale pues hacer tirar las dobles líneas de defensa triples líneas de defensa bueno de dos y media porque uno está en el suelo ojo 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 las esquivas madre mía las esquivas como están madre mía que esa hartada de unos tenían más madre del amor hermoso estaban todos los unos guardados para este momento vale ojito música ojito música que le toca el acordeón y caos a dormir parecía que no iban a abrir nunca armaduras pero primer caos por parte de la línea de la línea de la línea de orcos perdón contra los humanos que bueno sí que ha tenido un par de aperturas de madura pero básicamente la armadura de los orcos ha estado mucho más blanda en este encuentro siendo sincero vale vale el reubica sus dobles líneas no activa logro para que no o sea no mueva logro para que no se desactive ojo que se viene está bombado vaya 10 pero vaya 6 otro uno más para la colección el ataque de los orcos lento pero seguro intentando pues eso los uy madre de dios como van los esquivares otro uno al esquivar las armaduras de los orcos son de unos las armaduras los esquivares de los de los humanos de unos madre mía la cantidad de unos el reguero de unos ojo que va a consolidar en una zona probablemente peligrosa con un contacto que va a ser una base una caja baseada veamos si bueno el jugador de orcos tiene equipo suficiente y fuerza suficiente para que esa caja baseada tampoco sea mucho daño vale seguimos un avance lento seguro paso a paso haciendo que cada paso resuene en el suelo para que el oponente se atemorice pero desde luego dan la bestia dijo que miedo ninguno que todo el día podría aguantar torta tras torta ojito que se viene zambombazo a derecho que 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 quení uy un 6 una esquiva que sale bien madre mía por fin otra esquiva que sale bien y vuelven a no reinvicar son dos dos partidos muy muy respetuoso ojo que espera que música ha dicho que quiere perder los respetos y ojo que música leей salta una muela pero nada Dice el técnico que queda un momento ahí en el suelo Que ahora le trae una mola de repuesto Orcos Siguen su avance lento Paso firme Vamos a ver como reacciona Como reacciona El equipo de humanos Mueve al ogro Mueve al ogro para evitar ese contacto Que si quiere dice Dice Faz, buenas noches Si queréis venir, venís Me lo decís a mí Y ahora sí que están saliendo las esquivas de los humanos Todas menos esa Que Tiramos retrol Y calvo a último retrol Ojito que los dos equipos acaban de quedar sin retroles Ahora los fallos se pagan el doble de mal Ahora un fallo es más decisivo Así que cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que los fallos ahora valen doble Y el primer fallo no porque tiene placar Así que No hay fallo por esa parte El avance de los orcos queda un pelín estancado Ojito con ese ogro que puede ser ahora mismo decisivo en cuestión de fuerza Siempre y cuando No se desactive No busque Quedarse tonto Ojito a la jugada Ultra defensiva ya Por parte de ambos No quieren la derrota No quieren el empate No quieren Perder puntitos En estas primeras partidos Estas primeras jornadas De las competiciones Juego de los humanos El juego va a estar Limitado a Uno defiende otro ataca Lo sabemos que va a haber menos ímpetu Ya que Estamos viendo que ahora mismo Cualquier dado de riesgo Ya está el primer riesgo Uy Seis al palo que se le ha ido Ojito porque ese primer fallo Sin re-rolls Puede ser clave o no Ahora lo veremos en el transcurso del partido Pou que le sale A tecnología Lo lleva a banda Ojo que orcos va a intentar cambiar de banda Ojito que orcos va a intentar cambiar de banda Ahí tenemos al derecho Que sujeta a su jugador Dice tú ven aquí con mi compa Que este compa está casi me durtó Pero no No estaba muerto Estaba de parranda Se viene Blitz Y no No hay daños Pero queda aguantando la posición Contra dos jugadores humanos Si que tiene apoyo por ambos lados Por lo tanto Hay riesgo Pero no tanto Le sale de Pou Victoria El cual toma posiciones Ojo porque ahora mismo Tiene descubierta la parte trasera Si que es cierto Que no tiene mucha ofensiva Por la parte trasera Así que esa decisión Es más que acertada Intenta dar la vuelta El jugador de humanos Que quizás Quizás Es otra jugada inteligente Por parte del jugador de orcos Porque ahora Al intentar Esta jugada de humanos Los humanos Orcos puede pegar por aquí E irse por esta zona Ya que ha dividido A dos jugadores atrás Así que Ojo Porque otro orco Que ves al suelo Madre mía Por favor Madre mía Que violencia Último turno Veamos como transcurre todo Se juega el pase Sin re-rolls Madre mía Se juega la esquiva Y el touchdown Que marca Chanclavó la dona Haciendo el empate Entre universitarios Y bolas de fuego Madre mía Que intensidad Madre del amor hermoso Madre de todo Lo que haya sea madre Ese orco elfo Como me dicen en los comentarios Me dicen en el pinganillo Michael Badmanson Que ese orco elfico Vaya touch Que hemos tenido El turno 8 Vaya touch Que hemos tenido El turno 16 Madre mía Hasta el rabo Todo es minotauro Porque por favor Por favor Como ha estado el partido Compañeros Vamos a ver Que hacen Último turno Ah no Que quedan dos turnos Perdón Pensaba que salía Me salía El turno 16 Ya Perdón Perdón Turno 8 Touch Turno 15 El empate Defensa sólida Ojito Por cierto ¿Quién marcó el touch? Fue Fue ¿Quién marcó? Este No No sabemos Ni quién marcó ¿Quién ha marcado? A ver ¿Dónde está? Por favor Por favor Lo necesitamos A ver Música ¿Este? El pellaz Que se marca el touch Y lo ponen Como castigo En la línea ¿Cómo? Pobre hombre Pobre hombre Marca el touch Y es el primero Que le van a meter Zambombazo Ojito Y no Pella se ha librado Como premio Por haber marcado Ese touch Pase que falla Y no 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 Hasta aquí Ha llegado el partido Madre mía Estoy sudando Estoy vibrando De emoción Enhorabuena A Chan Enhorabuena A Dan La Bestia Vaya Partido Nos han Dado Compañeros Vaya Pedazo De partido Entre Lo que son Dos gladiadores Del Bloodball Espero que os haya gustado Si es así No podéis Andar A la Dito Arriba Y me Sacaréis Una sonrisa Suscribiros Si no Están Suscritos Y nos Nos vemos En el siguiente Vídeo Agur Penur Agur